Hoy comenzamos con su voz y su presencia siempre eternos. En este día dedicado a su chiapas entrañable, este chiapaneco universal nos habla de la luna y está con nosotros gracias a la magia de la televisión. Es Jaime Sabines. Se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena con hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Además, se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Más de Jaime Sabines a lo largo de este programa en el que festejamos un aniversario más que recuerda aquel 14 de septiembre de 1824 en que Chiapas decidió por voluntad propia ser parte de México. Y qué mejor que rememorar esa fecha con las alegrísimas chiapanecas, con el Piano de México y su grupo, Arturo Aquino. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Más de Arturo Aquino dentro de un rato Y ahora sí, muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros allá en su casa y aquí en el estudio en este Animal Nocturno. Un programa que junto con el inmortal Jaime Sabines dice que a mí me encanta Dios. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco segatón y bastante torpe de las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales, como Buda, o Cristo, o Mahoma, o Mithyachopi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho. Nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte. Para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae. Esto es asunto sólo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, y mueve otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes, pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Y hablando de encantos, los hay también tan terrenales y humanos como los de mi siempre bella y talentosa compañera Patricia Yacca. Gracias. Rocha, ¿cómo estás? Además hoy... ¿Cómo la ven? Bienvenida a nuestro animal nocturno. Hoy se viste de Chiapas. Evidentemente, sí, de Chiapas, pero ¿de qué región? Pues mira, este es de San Juan Chamula. Está hecho por talento chiapaneco, la señora Olga Meneses me lo hizo, esto me lo hizo Arturo Cáceres. Les mando besos a esas dos familias maravillosas y besos a toda la gente. Te preparaste para este programa. Especialmente. Yo vengo regresando de ese estado hermoso y maravilloso que es Chiapas. Vine para hacer este programa donde hoy le rendimos honor. Lo vamos a compartir con ustedes porque hoy es nuestro animal nocturno. ¿Qué creen? Número 95, oigan. Y hoy, como ya saben, con un programa especial dedicado a ese gran estado que es Chiapas. Y como ya lo escucharon con uno de nuestros consentidos, Arturo Aquino. ¿Y qué creen? También vamos a tener el nuevo sonido de la marimba con aires de jazz y metales. ¡Narimbo! Y también esta noche, un inspiradísimo compositor chiapaneco. ¿Cómo no, Rocha? Es que nada más de estar ahí, te inspiras en esa tierra hermosa. Y él nos va a interpretar algunos de sus grandes temas como Tropecé de nuevo con la misma piedra, nube viajera, y lástima que seas ajena. Macías. Y una nueva voz que les va a gustar. Chiapaneca, por supuesto. Concheta Constanzo. Y como invitadas especiales, tres reinas, tres voces extraordinarias, Rocha. Estrella, Erika y Aranza. Por supuesto, les vamos a presentar también reportajes, imágenes y sonidos del Chiapas de hoy y una entrevista con su gobernador, Juan Sabines. También esta noche, nuestro querido Armando Vega Gil, de Botellita de Jerez, quien ahora en su faceta de escritor nos viene a presentar su nuevo libro, Cuenta Regresiva. Y como siempre, la participación muy valiosa de nuestros compañeros, Ricardo Obert, Michelle. Y el ínclito marimbero de la YACA, el doctor Bolasco. ¿De qué se va a tratar hoy? Dedicado al grito. Ándale, el grito va a estar interesante mañana. El grito de independencia invita a todos los mexicanos a gritar. Contra Hugo Sánchez gritan y otros contra la reforma electoral. Ante la gran tribuna de la nación, periodistas armaron un borlote, defendiendo la libertad de expresión y otros defendiendo su chayote. Gritan senadores y diputados que se supone son gente fina. Los ciudadanos también gritamos porque nos subieron la gasolina. Que los políticos no nos desunan entre tantos gritos y gritones. Recordemos que la patria es una y que viva México, campeones. Eso es. ¡Vamos! Muy bien. Y ahora vamos de nuevo a la música de Chiapas. Esto es La Zandunga y ellos son... ¡Narimbo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Exactamente, eso es la riqueza de Chiapas, es la riqueza de Chiapas, un territorio complicado en su geografía, selva con todos los climas, selva, bosque, costa, playa, en fin, tenemos de todos los climas y realmente esa es la gran riqueza que tiene Chiapas, esa pluralidad es la gran fortaleza del Estado. Chiapas es un Estado muy rico, lo sabes muy bien, 40 y tantos por ciento de la energía hidroeléctrica de todo este país, de todo el territorio nacional sale de aquí de Chiapas y bueno, basta este verdor que a veces abruma la vista para darse cuenta de la riqueza de Chiapas, pero es un Estado donde hay muchos pobres, ¿cuál es tu convicción y tu visión que tienes sobre los chiapanecos más necesitados que han estado aguardando durante mucho tiempo justicia social? Efectivamente, este Estado, como tú dices, tiene un enorme potencial económico de crecimiento productivo, café, ganado, te puedo decir maíz, bioenergéticos, que es una nueva etapa que debemos entrarle, tenemos puerto, aeropuerto, una estructura que cada vez es más amplia, realmente es un Estado con enorme potencial de desarrollo, ahora tenemos un corredor avícola, estamos con un corredor también de tomate muy importante, en fin, hay un enorme potencial en Chiapas, sin embargo, como tú lo señalas, hay enorme pobreza. Lo que hicimos fue ver por qué hay pobreza, cuál es la causa de esta marginación tan amplia que donde se han hecho esfuerzos enormes durante muchos años, durante muchos sexenios, no salimos del último lugar en el índice de desarrollo humano. La razón, nos dimos cuenta que hay dos cosas, y eso es muy importante, porque es una porción de la ciencia política, nos encontramos con dos fenómenos, uno, efectivamente, la marginación tradicional. Entonces, todos los programas de gobierno atienden a la gente donde está, le hacemos su piso firme donde está, le llevamos luz donde está, en fin, atendemos a la gente donde está, atendemos la marginación, y no avanzamos gran cosa. Yo me di cuenta que había una serie de peticiones para un municipio que se llama Tecpatán, y tienen varias comunidades alrededor, y la serie de peticiones me costaría, me costaría al gobierno más de 12 mil millones de pesos resolver los problemas de un municipio en infraestructura. ¿Y qué estarás haciendo? ¿Cuál es la convocatoria? La propuesta de este programa Ciudad Rural es que es convocar a los que están alrededor en menos de tres horas caminando, en menos de tres horas que estén caminando, que pasa en la Ciudad de México, mucha gente que vive en Naucalpan y que trabaja en el sur, bueno, pues igual hace ese mismo tiempo a su trabajo, aquí es igual, aquí la gente que vive en el cerro, que siembra café, bueno, él allá vive, pero puede traer a su familia a la cabecera municipal, donde vamos a dotarlo de terreno, de drenaje, de agua potable, de todos los servicios, de luz eléctrica, por supuesto, de escuela, de clínica. Está abatiendo el costo por familia, por unidad, dramáticamente supongo. Nos gustaría fortalecer estos habitantes, se hace cuenta que Tecpatán, que son 1.500 habitantes, alrededor hay otros 3.000, 2.800 habitantes alrededor. Resolver el problema de esos 2.800 habitantes en total, en la cabecera municipal, nos cuesta alrededor de 1.000 millones de pesos, es lo que nos cuesta. Cuando nos costaría 12.000 atendernos donde están. Entonces, con eso garantizamos que la gente tenga dignidad, elevamos los niños de desarrollo humano. Lamentablemente hoy nos vemos todo, todo el mundo se va por estadísticas y por cifras y demás. Bueno, pues esas tienen un sentido, tienen alguna razón de ser. Vamos a atender la extrema marginación a través de combatir la dispersión. Ese es el gran tema. Y otros programas que tenemos como de piso firme, que ya se han hecho, que es atender donde está la gente más marginada. Y no quiero exceder porque como estamos en tiempo electoral, Ricardo, no quiero que se me interprete, estamos hablando de hora pública, pero es un programa de fondo, es un programa estructural, es un programa que no tiene color. Va de fondo, va a resolver un problema serio. Es la parte conceptual, digamos, de tu gobierno. Y además, Ricardo, que lo lanzo, lo vamos a lanzar después de la elección. O sea, después del 7 de octubre estaremos lanzando este programa para atenderlo de forma inmediata y que no se malinterprete. Si no podemos hablar de obra pública, háblame de poesía o más bien de un poeta. Hace rato hablabas de tu padre, don Juan Sabines, que fue gobernador. Háblame de tu tío. Hablabas también de la riqueza cultural, dijiste, de Chiapas. Y yo creo que pocos personajes en toda la historia de este estado pueden sintetizar o simbolizar por sí mismos la cultura de una región, de un estado, pero también de toda una nación en foros internacionales, como lo ha hecho el gran poeta Jaime Sabines. ¿Qué significa ahora Sabines para Chiapas? Yo creo que el mejor poeta de Jaime Sabines eres tú. Tú fuiste su amigo, él te quiso muchísimo y tú lo haces infinidad de veces. Entonces, realmente mucha gente conoció el pensamiento, la forma de ser por tus programas, que fueron muchas entrevistas que yo tengo guardadas casi en el corazón de siempre. Sin embargo, representa, ¿qué te puedo decir? Para mí es el máximo poeta que ha dado Chiapas. Es un poeta que comprendía muy bien a los enamorados, que comprendía muy bien a la muerte, que se enfrentó muchas veces con la muerte y que nos dejó un enorme legado. Y por eso, en Chiapas, aquí en Tuxtla, vamos a hacer un festival internacional de Jaime Sabines. Es un deber moral propio. Un mexicano universal. Universal, así es. Bueno, pues, hablando de Sabines, es la razón por la cual ha estado presente a lo largo de este programa que estamos dedicando a Chiapas. Y si te parece, pues, qué mejor manera de concluir esta entrevista que con un nuevo testimonio de los que yo tengo la fortuna de poseer, de Jaime Sabines. Gobernador, muchas gracias. A ti, Ricardo. Muchas gracias por esta conversación. Y vamos, pues, con el poeta otra vez. Extraordinario. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias. No es nada de tu cuerpo, ni tu piel, ni tus ojos, ni tu vientre, ni ese lugar secreto que los dos conocemos, fosa de nuestra muerte, final de nuestro entierro. No es tu boca, tu boca que es igual que tu sexo, ni la reunión exacta de tus pechos, ni tu espalda dulcísima y suave, ni tu ombligo en que bebo, ni son tus muslos duros como el día, ni tus rodillas de marfil al fuego, ni tus pies diminutos y sangrantes, ni tu olor, ni tu pelo. No es tu mirada, ¿qué es una mirada? Triste luz descarriada, paz sin dueño, ni el álbum de tu oído, ni tus voces, ni las ojeras que te deja el sueño. Ni es tu lengua de víbora tampoco, flecha de avispas en el aire ciego, ni la humedad caliente de tu asfixia que sostiene tu beso. No es nada de tu cuerpo, ni una brisna, ni un pétalo, ni una gota, ni un grano, ni un momento. Es solo este lugar donde estuviste, estos mis brazos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué cosa? Nos deja como desfallecidos, pero felices. Desfallecidos, qué cosa. Con el lenguaje, ¿qué se puede decir después de esto? Qué maravilloso poeta. Vamos ahora de nuevo con el piano de México. Y esta su composición, precisamente, su poema, A mi tierra, Arturo Aquino. A mi tierra, Arturo Aquino, 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, como siempre. Bienvenido. Arturo. Gracias, Pati. Después de haber estado muy exitoso, me consta, personalmente, muy, muy exitoso. ¿Viste esa machincuepa, Rocha? Nada más para estar de este lado. En el lunario del Auditorio Nacional. Felicidades. Y ahora que estés aquí, engalanándonos la fiesta de Chiapas. No, al contrario. Un aniversario más. Es un gusto y qué satisfacción el hecho de tomar en cuenta mi estado, siempre nosotros venimos de todo corazón y de veras que estamos muy agradecidos también con el gobierno de Chiapas, un fuerte abrazo porque nos han apoyado mucho y con nuestra música aportamos con un granito. No, pues te trajimos como un representante del talento y como uno de los consentidos, como siempre dice Rocha, del programa. Oye, yo te quiero preguntar una cosa, dime en poquitas palabras, ¿qué es lo que más amas de Chiapas y qué es lo que más te duele de Chiapas? Lo que más me duele, híjoles. Lo que más amas, si quieres, empieza para que empecemos en un tenor bonito. Terminemos mejor bien. O con esto también. Lo que comentamos con el gobernador, la pobreza todavía de mucha gente. Totalmente, sí, totalmente. Y eso creo que nos duele a la gran mayoría, ¿no? Por ahí hay muchas necesidades, entre otras, ¿no? Pero lo que más amo yo creo que es a mi gente, al menos yo estoy muy agradecido con el estado porque me ha apoyado muchísimo y su comida fantástica siempre la extraño muchísimo. La diversidad étnica de Chiapas. El cochito chipaneco, el pancito. 14 lenguas que se hablan en el estado. Todo es diverso y todo es rico y todo es bello. Así es. Y qué importante preservar la identidad del estado también, ¿no, Arturo? Claro, y también pues que... Que no se pierdan ciertas cosas. Totalmente y sobre todo la marimba, ¿no? Y digo, con este concepto también fantástico de narimbo, pues qué bueno, gracias por invitarnos y feliz como siempre. Y a propósito de Chiapas, un bello camino a San Cristóbal partiendo desde Tuxtla, ¿no? Con todo gusto, sí, sí, sí. Lo acabo de recorrer Rocha, se me entra la nostalgia. Ya tiene nostalgia de Chiapas, acabas de estar ahí, qué bueno. Gracias, gracias, gracias por tomarnos en cuenta y gracias, que Dios los bendiga. ¿Vas a estar camino a San Cristóbal? Ya está. Venga de ahí. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchachos. Gracias a todos. Gracias, mi querido y admirado. Gracias, Arturo. Hasta siempre. Muchas gracias, Michelle. ¿Cómo nos va bien? Gracias, bonita. A ver qué nos va bien. Gracias. Y, pues, vamos ahora a conocer algo más de ese bellísimo estado, Chiapas. Este es un recorrido fulgurante por algunos de los grandes atractivos turísticos de Chiapas. Este es el mundialmente famoso Cañón del Sumidero, aquí en Chiapas. Una de las maravillas naturales de este México nuestro de todos los días. Un impresionante parque nacional cuyas majestuosas paredes, como pueden observar, alcanzan hasta los 900 metros de altura. Se trata de una falla geológica formada hace 36 millones de años, la cual cuenta ahora con una vegetación exuberante. El Cañón del Sumidero está en la confluencia de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Nuevo Usumacinta y San Fernando, en el corazón de Chiapas. Sus abundantes escurrimientos, que son también parte de su atractivo, alimentan el río Grijalva, uno de los más caudalosos del país, conformando en su conjunto uno de los paisajes más bellos del territorio nacional. Hasta donde entiendo, Chiapas es ya uno de los 10 estados con mayor número de visitantes turísticos cada año en el país. ¿Cómo sintetizaría esta nueva fortaleza de Chiapas en materia turística? Bueno, don Ricardo, yo creo que esos más de 2 millones y medio de visitantes que tenemos al estado, y parece que somos el octavo lugar, se debe al acercamiento que ha tenido Chiapas en materia de infraestructura con el nuevo puente Chiapas que tenemos, que acortamos la distancia del centro de México hacia Tuxtla Gutiérrez. Porque no basta que sea un estado bello. Así es. Tienen que dar servicios al territorio. Exacto. O sea, ustedes aquí mismo vemos que en esta zona donde estamos es la nueva zona hotelera de Tuxtla Gutiérrez, una zona donde tenemos ya más de 6 hoteles de cadenas internacionales y nacionales. San Cristóbal tiene una infraestructura importantísima. Comitán, no se diga, en los últimos 3 años ha estado desarrollando una muy bonita infraestructura con inversión local. Palenque, no se diga, Tapachula, Tonalá. O sea, que todo el estado ha ido creciendo muy bien en infraestructura turística. Esto que ven aquí abajo es la fosa de las Cotorras, un singular atractivo natural del estado de Chiapas, en cuyo interior habitan precisamente una cantidad innumerable de cotorras. Como ven, es una gigantesca cavidad rocosa de forma circular, donde se encuentra una pequeña selva interior con árboles de hasta 30 metros de altura y que sirve de refugio a miles de estas aves. Pero no solo eso, en sus paredes se pueden admirar pinturas rupestres con representaciones de figuras de manos y animales que nadie se explica cómo es que fueron realizadas en un sitio de tan difícil acceso. En esta fosa de las Cotorras, que tiene una longitud de 120 metros y una profundidad de hasta 100 metros, se practican los llamados deportes de aventura, como el excursionismo, el campismo, el alpinismo y el ciclomontañismo. ¿Qué papel juega como imán de atracción turística, año con año, la Feria de Chiapas, que ya está convertida en una de las más importantes del país? Bueno, la Feria de Chiapas es una de las principales que están insertas en el calendario de ferias, junto con la Feria de Tapachula que tenemos. Ahorita estamos haciendo algunos trabajos junto con las personas del patronato de la feria para que logremos una feria más atractiva, o sea, no tan comercial, o sea, más Chiapas, vendamos más Chiapas, vendamos más nuestras artesanías, más nuestros productos chapanecos y, obviamente, invitar a nuestros artistas y a la gente bonita que viene a armar la feria. La Feria de Chiapas es para nosotros un imán y, sobre todo, por la temporada, es el mes de noviembre. En Chiapas estamos listos precisamente para recibir al inversionista que quiere invertir en Chiapas y a nuestros visitantes. Bienvenidos. Y que la calidez y calidad de los servicios de Chiapas están para sus órdenes. ¿Ves de nuevo nuestro Jaime Sabines y esto que se llama? Pensándolo bien. Me dicen que debo hacer ejercicios para adelgazar. que alrededor de los 50 son muy peligrosos la grasa y el cigarro, que hay que conservar la figura y dar la batalla al tiempo, a la vejez. Expertos bien intencionados y médicos amigos me recomiendan dietas y sistemas para prolongar la vida unos años más. Lo agradezco de todo corazón, pero me río de tan vanas recetas y tan escaso afán. La muerte también ríe de todas estas cosas. La única recomendación que considero seriamente es la de buscar mujer joven para la cama, porque a estas alturas la juventud solo puede llegarnos por contagio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla Jaime Sabines! Gracias, gracias Michelle. Gracias. ¿Qué tenemos hoy de aquí, de allá, Ricardo Berta? Pues, buenas noches Tocayo, Pati. Buenas noches, bienvenido. Estamos, por supuesto, en el mes patrio. Y en este mes patrio, uno de los más importantes adminículos que utiliza el presidente de la República es la banda presidencial. Entonces, tratamos de hacer una pequeña recolección de la historia, del porqué, de dónde viene, quién la utiliza, en fin. Los invito a ver este reportaje sobre la banda presidencial. ¿La banda presidencial de dónde viene? ¿Quién fue el primer presidente que la usó? ¿De qué materiales está hecha? ¿Cuánto pesa el escudo? Acompáñenme a ver este reportaje sobre la banda presidencial. En unas horas más, el licenciado Felipe Calderón dará el tradicional grito de la independencia, con la banda tricolor sobre su pecho. La banda presidencial tiene un carácter ceremonial y con ella se distingue al presidente de la República. Pero, ¿de dónde surge la tradición de portarla? La banda presidencial tiene un origen relativamente reciente. Es como banda, como ceremonia de quien ostenta el poder, quien la porta acusada a través del pecho, se origina en la Revolución Francesa. La banda se convirtió en un adminículo bastante portable, muy popular en el sentido de que viene del pueblo directamente, que no implica ninguna pedrería ni joyas preciosas, sino simplemente una tela que ostenta los colores de la bandera y con lo cual representa que el funcionario tiene una responsabilidad pública delegada por el pueblo. ¿Y en nuestro país cuándo llega y quién fue el primero en utilizarla? La utilizó en México por primera vez, ya en una ceremonia, el emperador Agustín Iturbide, que portó una banda tricolor, la bandera trigarante, los tres colores ya en ese entonces diseñados para nuestra bandera. La banda presidencial originalmente fue muy sencilla, fue muy simple, era únicamente pintada, no llevaba ninguna bordado ni ninguna situación, era toda pintada totalmente en una cinta de canutillo que era verde, blanco y rojo. ¿Y qué tanta dificultad tiene confeccionarla en satín y con canutillo dorado? Es difícil, un águila bordado a mano es difícil. La calidad del material también va variando. No son tan caras, puede costar, vamos a decir, unos 10, 12 mil pesos. Lo importante es la calidad de la mano de obra que se va teniendo del trabajador. Su fabricación, utilización y portación está prevista en ley. La banda a partir de Don Porfirio se va a convertir ya en un símbolo específico que representa al Poder Ejecutivo Federal, únicamente destinado para él. Y la última vez que una ley habla de ella es del presidente Miguel de la Padre. Ahí claramente se expresa que la banda presidencial es una banda que cruza el pecho del presidente de la República, que ostenta los tres colores, pero que tiene además labrada o bordada en oro que el escudo nacional y su uso está exclusivamente reservado al presidente de la República, quien debe usarla en días también muy precisos que la propia ley señala. Las bandas presidenciales tienen más de 208 años de historia. Y en nuestro país la han usado 63 presidentes de la República. Para Animal Nocturno, Ricardo Obert. Muchas gracias, gracias Ricardo, por este reportaje tan ilustrativo. Muy patrio para esas fechas. Bueno, y ustedes estarán de acuerdo que todos hemos cantado alguna vez sus canciones, todos. Todos. Y es que se trata sin duda de un inspirado compositor que ha trascendido en todos sentidos. Gracias. Él es originario de Villaflores, una población cercana a Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas. Bueno, más bien él dice que Tuxtla Gutiérrez está cercano a Villaflores. Y hoy viene a ofrecernos... Algunas de sus canciones. Con la misma piedra y nube viajera. En Animal Nocturno, Macías. Gracias. Buenas noches, buenos días. Te miré y de pronto te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos, tu cara bonita me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida solo diversión, solo un nombre más para tu colección. Me embrujaste al verme y en tus ojos verdes le pusiste trampas a mi corazón. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra, y en cuestión de amores nunca he de ganar. Yo que había jurado no jugar con fuego. Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca aprenderé. Sé yo que había jurado no jugar con fuego, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero fui en tu vida solo diversión, un juguete más para tu colección. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca he de ganar. Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca aprenderé. Que yo que había jurado no jugar con fuego, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Gracias. Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad. Ay amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal. Ay amor, estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar. Ay amor, no cabe duda que sigo siendo buen perdedor. Donde estás, que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto, que yo no vivo si no es por ti. Y donde estás, detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias, todo lo diera, aunque volvieras de nuevo a irte. Ay amor, cuando dijiste que lloraría, tenías razón. Ay amor, no cabe duda que sigo siendo buen perdedor. Donde estás, que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida. Donde estás, que cielo cruza sin extrañarme, nube perdida. ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto, que yo no vivo si no es por ti. Y donde estás, detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera. Por una sola de tus caricias, todo lo diera. Aunque volvieras de nuevo a irte, lejos de mí. Ay amor. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Maestro, para que seas todavía más inspirado. Te traigo la yaca, ¿cómo ves? Es sudor, son lágrimas. Es de los dos. A ver, a ver, este lo vamos a tener. No, mira, para que platiquemos aquí a vos, ¿tú ves? Y ya. No, con este sí. Te voy a cantar una canción. Ahorita vas a ver cuál es. Es mío. Ah, no. Oye, de ver, no, pero es tuyo ya. Ya es tuyo. No, ya es tuyo. El pañuelo, el pañuelo es mío, pero la inspiración es la yaca. El perfume, pues sí. No sé qué hiciste antes. Oye, yo quiero saber una cosa. ¿Por qué uno escucha tus composiciones tan sentidas? Y yo sí me pregunto, ¿te volviste a tropezar con la misma piedra? ¿Siempre se sufre en el amor? ¿O por lo menos te tropezaste con otro pie? Por lo menos yo, cuando me puedo escribir, cuando me llega ese momento, ese... Que son momentos, no sé, de Dios, no sé de dónde vengan. Pero siempre escribo cuando estoy triste, cuando estoy decepcionado. Cuando una mujer como tú me dice que no. Ah, dale. Y atrapas la inspiración siempre, siempre logras atraparla. Siempre. No es tan pasajera como la nube, ¿no? Sí, claro. Tienes que, en cualquier momento, ponerte a hacerlo. Porque si no... Sí. No hay una segunda oportunidad. Si no, si no, se va. Se va. Y nunca has escrito alegre, ni enamorado, ni enojado. Es que... No más triste. Sí. Y fíjate que hay una coincidencia con el catálogo latinoamericano. Que si tú escoges, si tú le das una repasadita, diez de cada... Digo, ocho o siete de cada diez canciones son tristes. Sí. No sé por qué. Será por... O... Melancólicas no están... O de amor y contra ellas también, ¿no? Exactamente. Como esa... Ya saben ustedes cuál es la que dice, lástima, chiquita, que seas ajena. Yo estoy pensando. No. ¿Cómo ves? Ya. ¿Cómo ves? Ya de plano. Nos tiramos ya. Yo quiero agradecerte si tenemos tiempo de haberme tomado en cuenta por este festejo de mi estado. No, por favor. A quien quiero tanto. Nosotros queremos. Es mi ombligo, es mi tierra. Es mi tierra verde y azul. Nosotros estamos agradecidos no solo por tu presencia, sino por las canciones maravillosas que nos has dado y que nos seguirás dando. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Nos tiramos a fondo ya de plano. Por supuesto que sí. Vámonos. Gracias. Ay, ay, dolor. Ya me volviste a dar. Saludo para todos los chiapanecos en nuestra noche tan especial. Me gustas completita, tengo que confesarlo. No más al saludarte me da el mal del amor, me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo. Y lo que estoy pensando, no se puede decir, me gustas para todo y con todos los excesos. No más de imaginarme se me enchina la piel. Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente y estorban los presentes, verdad de Dios que sí. A ver si me ayuda el público a cantar. A ver si me ayuda el público a cantar. Qué, no me gustan del mundo a cantar. Es, por el futuro que me ha mantenido. Yo estoy en la cabeza ajena. Fruto prohibido que jamás comí. Lástima que no te tenga. Porque al mismo cielo yo te haría subir Por alguien como tú, por Dios que dejo todo Si pareces un lucero no vas al sonreír Qué imágenes tan bellas me cruzan por la mente Y me estorba la gente, verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena el fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir Por alguien como tú, por Dios que dejo todo Gracias. Muchas gracias, gracias, Macías. Ay, gracias. Hasta muy pronto, hasta muy pronto, Macías. Y vamos ahora, ¿qué? Vamos a hablar ahora, Rocha, de uno de los grandes orgullos de Chiapas, su artesanía. Pocas veces encuentra uno tantos motivos de asombro detrás de una puerta. Y es que, sin duda, el trabajo de los artesanos chiapanecos representa uno de los grandes orgullos de la entidad y de todos los mexicanos. La belleza de la artesanía chiapaneca es resultado en gran medida de la diversidad de etnias que conforman el Estado. ¿Hay alguna posibilidad de definición de las artesanías chiapanecas cuando provienen de un Estado tan diverso y tan rico en etnias, en lenguaje, en formas de entender la vida? Claro que sí, yo definiría esta exquisitez de obras que tienen los artesanos al gran amor que sienten por su Estado, por sus municipios. El corazón, ponen todo el corazón, la mente, para poder desarrollarse y poder seguir preservando sus tradiciones y sus raíces. Un trabajo que han mantenido vivo muchas generaciones de chiapanecos y que ahora es objeto de un importante esfuerzo para que estos artesanos lleven a cabo su labor de la mejor manera posible. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están preservando esta artesanía o estas formas de artesanía chiapanecas como una suerte de conmiseración con los artesanos o realmente hay una posibilidad de seguir creciendo la forma de arte con las manos a niveles no solo nacionales sino internacionales? Nosotros tenemos una gran misión, una gran misión que es la de apoyar a los artesanos, es la instrucción que tenemos del gobernador Sabines y aparte es la devoción, digamos, que yo siento por los artesanos. Yo he visto cómo trabajan en el lodo, cómo trabajan con infinidades de carencias, en condiciones muy difíciles y siento que si no tenemos esa misión, ese gran amor que tenemos que tener por los seres humanos, no vamos a salir adelante. El Instituto de las Artesanías promueve, difunde y lleva a cabo diversos eventos para que se den a conocer a nivel nacional e internacional todos los productos que tenemos de artesanías en las 16 ramas. Uno de los símbolos de esta artesanía chiapaneca es por mucho el ámbar, ese ámbar de Chiapas que para los expertos se trata del más bello y el de mayor calidad del mundo. En todo el país, el ámbar se localiza únicamente en el estado de Chiapas y muy particularmente en el municipio de Simojovel. Su principal característica es su dureza, a diferencia del ámbar que se extrae en el Báltico. El de Chiapas resulta ideal para la talla y la escultura, lo que le otorga un alto prestigio internacional. Y es tan reconocida ya la calidad de este ámbar, del cual se extraen unas tres toneladas al año en Chiapas, que en el 2000 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Ámbar de Chiapas. Chiapas es el único estado del país en donde hay ámbar. Y no son muchos países, son cuatro países donde se puede encontrar el ámbar. Pero el ámbar chepaneco es lo más bello que hay. ¿Cuáles diría que son las características más importantes del ámbar de Chiapas? La transparencia, a veces los colores. Hay ámbar verde, hay ámbar rojo, ámbar amarillo, ámbar negro. Entonces, esto es una riqueza natural que nos da la naturaleza, ¿verdad? Este fósil, porque es una resina que se fosiliza de los árboles de Huapinol. Entonces, la resina que llora de los árboles se mete en la tierra y a través de los años, millones de años, esto se va transformando en esta maravillosa piedra. Es así como la belleza de las artesanías chiapanecas es resultado de la sensibilidad, dedicación y talento de hombres y mujeres que en esta pluralidad cultural reflejan en todo momento su emoción por la vida y amor por el trabajo que realizan. Empecemos a valorar que empecemos nosotros mismos a comprar estos productos porque ayudamos a miles de familias chiapanecas. Nuestro estado es un 60, 40% indígena, campesino, ¿verdad? No hay muchas industrias, tenemos que salir adelante por todas las riquezas naturales que tiene Chiapas. Chiapas ha sido desde siempre cuna de grandes artistas. Como nuestra siguiente invitada que es dueña de una voz diferente. Bellísima. Y acompañada por su paisano, Arturo Aquino, y sus paisanos. Y con Bésame Mucho, nada más y nada menos. Con Cheta Constanzo. ¡Bésame! 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 Mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Como si fuera esta noche la última vez. 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 Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. ¡Bien! Yo pensé que yo era impredecible Pero nada que ver No, yo creo que es una conjunción De talentos extraordinarios Pero bueno, Concheta ¿En qué momento de tu vida empiezas a cantar? ¿Descubres que tienes ese instrumento? Bueno, yo Mi mamá canta, mi papá Componía, se graba media hora En una nota en el piano, pero le echaba un chorote De como una hora, entonces Quedaba la canción, y pues desde los Desde los nueve para diez años Murió mi papá y después gané mi primer concurso De canto, y estando en el escenario Dije, de aquí soy, ya no me quiero bajar Y de aquí eres, de aquí eres, este programa Está muy pronto, hasta siempre Pronto de nuevo, por favor, ¿sí? Gracias y gracias también Arturo Por tu generosidad Vámonos rápidamente a las crónicas Y seguimos Las estampas, a la par de las piedras Las hornacinas y los portones Permanecieron intactas El maestro Agustín Lara Tejiendo la música que le daba cobijo A las imágenes mudas de Gallola y Luneta En el cine centenario El historiador Francisco Sosa Secuestrando en su casona Al escritor Ignacio Manuel Altamirano Cuyo rescate fue el punto final De la novela Navidad en las montañas Coyoacán Lugar donde se crían coyotes Donde llegó el trigo a la Nueva España Donde se martirizó Al emperador mexica Cuauhtémoc Donde murió, presuntamente asesinada La esposa legítima de Hernán Cortés Y antes de ella Reinó la Malinche Coyoacán Lugar donde se esculpió La piedra del sol O calendario azteca Donde vivió Frida Donde aridó el estilo mudéjar De la fachada de la iglesia de la Conchita Coyoacán Donde mi general Victoriano Huerta Mandó tirar una parte de la barda Del atrio parroquial de Florido Barroco Tras un juicio sumarísimo En que resultó culpable de su embriaguez ¿Quién le manda bollar al coche del dictador? Coyoacán de las leyendas Tejidas en torno a la iglesia Y la plaza de Santa Catarina La casa de Salvador Novo Vecino de Dolores del Río La casa de Doña Conchita Cabrera de Armida Las tertulias de Francisco Sosa Salpicadas del ingenio de Guillermo Prieto La sequedad de Ignacio Ramírez el Negromante La sabiduría de Antonio García Cubas El Coyoacán del ferrocarril de circunvalación del Valle de México Que llevó a Don Porfirio Díaz A la inauguración de la colonia del Carmen En honor de su esposa El de las pulquerías Échatelotra Sobre las olas La reina Xochip O los paseos de Santanita El de la lista interminable de personajes El poeta José Juan Tablada El muralista José Clemente Orozco El historiador del arte Manuel Tuzén El de los músicos Raúl La Vista Y Julián Carrillo En el sanatorio del doctor Aureliano Urrutia Secretario de Gobernación De Victoriano Huerta Se asesinó y sepultó Al senador Belisario Domínguez En Coyoacán había una colonia Hernán Cortés Un rancho de panzacola Y un paseo de Iturbide Piedras de historia Jardines de poesía Encanto vivo Para Animal Nocturno Una crónica de Alberto Barranco Chavarría Esta noche nos acompaña Aquí un querido amigo de este programa Él es Armando Vega Gil A quien ustedes conocen muy bien Como integrante de Botellita de Jerez Pero Pero qué rocha Pero hoy no viene a cantar Sino a contar todo lo relacionado Con su nuevo libro Cuenta Regresiva No cantas Cuentas Ajá La cuenta Regresiva Un apasionante libro Que son una serie de relatos Muy intensos todos Uno de ellos Le da título a todo el libro Pero además Me encanta Porque los has Clasificado Déjenme serles franco Yo llevo la primera parte Que está referida A los olores Por ejemplo Ajá A todo lo que significa Este universo maravilloso De los aromas En más de un sentido Tanto los muy Bellos Como los muy excitantes Y como los terribles Exactamente Nauceabundos ¿Por qué ¿Por qué decidiste de pronto Hacer esta compilación? Pues realmente son 15 años De estar trabajando Haciendo cuentos Una parte del libro Es el premio nacional San Luis Potosí Que es uno de los premios Más apreciados En este Pues es codiciadísimo Yo sé que era un chamaco Que empezaba a escribir Pues me lo quería ganar Y pues después de mucho talachar Ya se me hizo Pues es que Imagínate Se lo ha ganado Pancho Hinojosa Este Nacho Betancourt Que han sido como maestros Para mí Todo está al lado de ellos Pues genial Y bueno Te digo A lo largo de estos 15 años De repente Las obsesiones He encontrado Por ejemplo El asunto De los sentidos La vista El gusto Los olores Y a la hora de juntar Los cuentos Pues descubría Que había bloques Entonces Básicamente Es como una exploración De mí A través de mis sentidos Entonces por eso La primera parte Es como el asunto De los olores Tu libro Me huele A urbe Hablando de De olores Con relatos Tan estremecedores Como el de una mujer Que se deja llevar Por una noche Verdaderamente Alucinante Con el alcohol Las drogas El bailarín Chipendale Y termina Aquella historia De una manera De una manera terrible O el detective Privado También Que se encuentra Con tres o cuatro Giros violentísimos En una misma historia Tan breve Dime ¿Cuál es el esfuerzo De síntesis? Porque Como decían algunos Hablar Durante mucho tiempo O escribir Largo Sobre un asunto Díganme de qué Pero sintetizar Es un esfuerzo brutal Pues fíjate que El cuento Tiene como esa Maravilla Cortázar decía Que la novela Terminaba En decisión Y el cuento En knockout Entonces como que Sí me he estado Especializando En este asunto De los relatos cortos Y bueno No es que me esté preparando Para hacer una novela Los cuentos en sí mismo Tienen como Sus reglas Su lógica Y entonces pues Me he especializado En ese asunto Y bueno Un poco también El asunto del humor Como los cuentos Son como muy veloces El humor Que es una de mis Especialidades En la vida Y que es tan parecido Al amor Exactamente De pronto Oye y cuéntame una cosa Porque aquí En la contraportada Habla del género Que manejas Que a mí Lo de los géneros No me gusta mucho Porque es como Meter en cajitas El talento Y la creatividad Pero se le denomina Realismo sucio Porque Muy cochinón Pues es como Un enfrentamiento A las cosas Pero sin Metáforas La realidad Cruda Con su suciedad Limpiando el lenguaje Dejándolo así tal cual Los acontecimientos Dime ¿Ya está a la venta? Ya está a la venta El libro Fíjate que es una apuesta Interesante Lo que hace la editorial Son ediciones B Porque hacer libros De cuentos En México Es como raro Porque los editores Como que le apuestan Más a la novela Y además Un libro de ese tamaño O sea realmente Es una reunión De muchos cuentos Entonces estamos haciendo Como una apuesta Interesante Y pues ya está En las librerías Desafortunadamente Este es un país Rocha Que no lee mucho Y leer cuento Leer cuento Para la gente Es un buen ejercicio Porque de repente Sienten que una novela Es una cosa demasiado extensa Y esto cada uno Es un bocadillo De las obsesiones De Armando Vega Frutabilísimo Felicidades Gracias a mí Felicidades Y mucha suerte Ellas son Reinas No solo Para una noche Son Reinas para siempre Y como vienen hoy además Y con ellas Cerramos este programa especial Pleno de sentimiento Y de inspiración Como invitadas especiales Con una selección De temas De los 70 Erika Aranza Y Estrella Reinas Para una noche It's raining It's pouring My love life's boring me to tears After all these years No sunshine No sunshine No moonlight No skydust No sign of romance Great old stage I'm always dream of fun to find a perfect lover But it turned out to be like every other man I am mine It's raining Radio No hay nada más para nosotros Y no hay nada más Y no hay nada No hay nada más Y 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 no hay nada más Ah, 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 ah Quisiera un hombre sencillo Que me ame con ternura Amable fue yo y bello Con quien me sientas segura Por eso he puesto una mansión En este clasificador Contéstame por favor Si envías tu voto mejor Quiero un amor romántico Que me ame dulcemente Quiero un amor platónico Quiero un amor diferente Dámelo Tan pronto sea posible Dámelo La soledad deprime Dámelo Escribe o llama por favor Escribe o llama por favor Dámelo Disculpe Pero no siento Dámelo No quiero ahora mismo Dámelo No siento sol Y sin amor Quisiera un hombre destruido Que me ame espiritualmente Culto genial Refinado De veras inteligente Que sepa usar su cerebro Que sepa usar su cerebro Hasta un nivel superior Y descubrir nuevas metas En el campo del amor Quiero un amor telepático Quiero un amor esotérico Quiero un amor esotérico Quiero un amor diferente Dámelo Dámelo Disculpa Pero insisto Dámelo Lo quiero ahora mismo Dámelo Me siento sola y sin amor No hay un tipo que sirva Que sea como yo lo quiero Yo no confío Yo no confío en los hombres Ya no No sé si alguno es sincero Por eso he puesto un anuncio Con ese clasificado Para encontrar un rato Que el sexo se ha programado Dámelo Yo quiero un amor higiénico Y sin problemas de virus Quiero un amor antiséptico Quiero un amor diferente Dámelo Tan bruto sea posible Dámelo La soledad deprime Dámelo Escribe o llama por favor Ay, 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 ay Dámelo Dámelo Disculpe Pero insisto Dámelo Lo quiero ahora mismo Dámelo Es siento sola y sin amor Dámelo 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 Sigue el camino del cortejo, a fuego lento fue el viejo. Sigue viviendo nuestra allá, por todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas, ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento me haces agua, caricias que parecen mariposas. Se cuentan por debajo de la ropa y no te dan más sentimiento, amor, por nada. A fuego lento, a fuego lento mi cintura. A fuego lento y con linsura. Vamos salvando ese dolor, en la danza de los mares y el sabor del robo. Sigue el camino del cortejo. Sigue el camino del cortejo. Oh, fuego lento, a fuego lento. Sigue el camino del cortejo. Sigue arribando nuestra allá, tantos días como sueños, tantos sueños que no habrán. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el mal de enamorada Llenas y bolsillas de desalmas, amor con compagas A fuego lento, revolucosa, caricias que parecen mariposas Se vuelan por debajo de la ropa y van en los sentimientos Vamos a dejar a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento me haces agua, contigo tengo el mal de enamorada Llenas y bolsillas de desalmas Ay, amor, cuando me amas A fuego lento, revolucosa, caricias que parecen mariposas Se vuelan por debajo de la ropa y van en los sentimientos A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento ¡Eh! ¡Ya! Lalalala Carices que parecen mariposas Se cuelan los dos debajo de la ropa Y van dejando sentimientos Hay amor a fuego ¡Bravo! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién digo yo? Un hombre, un hombre, un hombre Pero le tienes el hombre que se anima ¿Quién se la sabe de los hombres? Siempre dicen que no, pero vamos a... Si no, vamos a ir nosotros con ustedes, ¿eh? Venga, ya encontré una. Dale el tono de hombre. Ahí te va. A fuego lento me haces agua. Tengo el alma enamorada. Me lleno. No se la sabe. Otra mujer. Muchachas, estamos matando. A ver allá. A fuego lento, revol... A fuego lento, revol... Y se parecen mariposas. Bien aventada. Bravo. Bueno. ¿Cómo se canta con nosotros? Aquí van las mujeres. Aquí van las mujeres. Les hemos ganado, chicos. Ya nos vamos. Gracias por regalarnos la oportunidad de festejar este año aquí. Vayan a vernos este 4 de octubre al más cabrón. Ah, sí es cierto. Muchísimas gracias por todo. Gracias por un año maravilloso. A toda la banda y a todo el equipo. Gracias. Desde hace un año con nosotras. Nos queremos. Ya nos vamos. Y Animal Nocturno por invitarnos. Gracias. Hasta muy pronto. A fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenos, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Ah, a fuego lento de bolsosas. Caricias que parecen mariposas. Ay, cuando beba, cuando el alma me vetezca con sentimiento. Amor folgado a fuego. Amor folgado a fuego. Amor folgado a fuego lento. Amor folgado a fuego. Gracias por ver el video.